de la República Dominicana. Estamos aquí con la mujer noticia, Angelita Villamán, la mujer comunitaria y el periodista número uno de la República Dominicana, José Alfredo Espinal. Saludos. Bueno, saludos. Vamos a darle a la dama. Saludos, saludos. Aquí estamos dándole lo que se llama un toque final al año 2020. Va a ser un año o fue un año que nosotros debemos de valorarlo en el área equilibrada, tanto positivo como negativo. Y hoy les damos la bienvenida para entonces tocar los diversos tópicos. Así es que, ¿sí, Alfredo? Sí, Angelita, José, un placer estar con ustedes aquí compartiendo con los amigos de Luna TV en esta producción especial. Como decía José en la introducción y ya los muchachos que lo antecedieron ampliaron bastante, pero es un tema que debemos continuarlo, además de otros, que es el coronavirus, José. El coronavirus, Angelita, comenzó en el 19, es el COVID-19, comenzó en el 19, pero no se sabe hasta dónde llegará, si hasta el 20, 21, quién sabe, porque se hablan de nuevas cepas, se hablan de muchísimas cosas. No, ya la cosa cambió, ya totalmente, ya se sabe que por lo menos en lo que es el COVID, se está hablando de que se va a proyectar, no, se habló de la primera vez que el 2020, 2019, 2020, que fue lo que nos dio las pautas, el inicio de ese italiano que llegó aquí saludando con tanto cariño y diciéndonos todos van. Entonces, ahí nosotros sabemos que va para largo, porque inmediatamente creemos que ya vamos manejando la situación. Entonces, viene el problema de que viene una nueva cepa, como está ocurriendo ahora en el mundo, y que vienen los nuevos contagios y ya por ahí vamos, ya tú sabes, vamos mal. Vamos mal en cuanto a coronavirus. Mira, me siento preocupado por el simple hecho de cómo esta pandemia, en vez de detenerse, va en aumento. Hay que hacer una pequeña cronología desde que comenzó esta pandemia y el tratamiento que le han dado las autoridades. Ustedes saben que el primero de marzo es el primer caso que se registra en la República Dominicana y comienza con este italiano, que estaba alojado en un hotel en Valle Ibe, mejor dicho. Esto causó un revuelo, República Dominicana, que no tenía ningún tipo de preparación, que solamente había escuchado a nivel mundial lo que era el COVID-19, pero que los médicos no tenían la más mínima idea de cómo enfrentar, cómo tratar esta enfermedad. Luego de este italiano, tenemos que el 6 de marzo ocurre lo mismo con otro italiano que también estuvo hospedado en el mismo hotel Valle Ibe. Entonces, esto a partir de este momento comienza a causar una alarma, un pánico entre la población y las autoridades. Y ya para el 8 de marzo, no sé si ustedes recuerdan el caso de tres dominicanos que viajaron a Italia, residentes de esta ciudad de Santiago, salieron infetados en un colegio de las colinas. A partir de este momento comienza un corre-corre. Sin embargo, no es hasta el 14 de marzo cuando se celebra una boda en Punta Cana, una boda donde se rompió todo el protocolo. A partir de ese momento ya tenemos que, para el 17 de marzo, el presidente de ese entonces, el licenciado Danilo Medina, se dirige a la nación y ahí comienzan las restricciones, el protocolo que se iba a utilizar como cierre de frontera, cierre de comercios, confinamiento. Sin embargo, ya para el 20 de marzo, las medidas tienen que hacerlas más extendidas, más fuertes, y ahí comienza lo que es el toque de queda y el estado de emergencia. Hay que decir que algo que se le temía era la transmisión local. Todo el mundo le tenía eso, un pánico. Las autoridades trataron de que eso no llegara. Sin embargo, con esta señora que llegó a la provincia Duarte, residente en Italia, se rompieron todos los protocolos. Primero, esta mujer fue llevada, llevada a un centro asistencial de San Francisco de Macorís, y posteriormente las autoridades, sin ningún tipo de explicación, la mandan para la casa, sin ningún tipo de tratamiento, que lo iba a seguir supuestamente la casa. La señora que llega a su casa sin ningún tipo de vigilancia a Villarribas, nunca tuvo una vigilancia policial, comienza a visitar los vecinos, los amigos comienzan a visitar la casa, y ahí comienza lo que es la transmisión local. No dirla, pero el caso es, discúlpame, el caso es que la señora estaba sintomática. La señora decía que ella no tenía COVID y que eso era algo que le querían hacer un daño a ella, y ella empezó, hizo fiesta, y hizo, fue a su casa y compartió con todos los vecinos, y eso fue lo que provocó que la señora contagiara a tantas personas, porque no había un control, no había nada que pudiese decir que esa señora se iba a aislar. Entonces, lamentablemente, cuando quisieron hacer algo, ya la señora había contagiado a todo el mundo. Lo que pasa, Angelita, José y los amigos, hubo una irresponsabilidad por parte de las autoridades de entonces. Nosotros tenemos en el país un COVID desde diciembre, en China, pero como China está tan lejos de aquí, no se percataron, aquí estábamos en elecciones, aquí estábamos en cómo ganábamos las elecciones de marzo, o cómo se montaba un fraude. Aquí no se sabe qué era lo que había, aquí estábamos en todo, menos en COVID, y todo el mundo lo sabe. ¿Cómo yo digo que todo el mundo lo sabe? Bueno, excelente. ¿De qué vivimos nosotros? Del turismo. ¿Del turismo? Aquí fue importado el COVID. El COVID llegó. El COVID no fue ningún dominicano que lo produjo. El COVID no lo trajo ese italiano que salió saludando. Bueno, por suerte se salvó, ¿verdad? Pero el problema no está tampoco en si lo trajo o no el italiano. Está aquí en la República Dominicana, y eso hay que ser responsable. Las autoridades de entonces, el presidente Luis Medina, que para mí actuó de manera descarada, ese hombre no salió a dar ni siquiera un potecito de cloro ni de alcohol. No salió en ningún lugar. ¿Usted sabe cuándo salió ese hombre? ¿Usted sabe cuándo salió ese hombre a la calle? Cuando vio que la encuesta Galo y la Grimbe, dijeron que Luis Abinader se iba en primera vuelta. Eso fue la única vez que salió ese señor, y faltaban como cinco días para las elecciones presidenciales. Que si ustedes hacen un análisis, se van a dar cuenta que cuando comenzó este confinamiento, la situación estaba controlada. A diario los boletines que ofrecía el Ministerio de Salud Pública, estaba la pandemia bien controlada. Solamente se hablaba de uno, de dos personas infectadas. No se hablaba realmente, nunca se habló de muertos. Sin embargo, las alarmas, repito, se disparan con la muerte de Jenny Polanco. Aquella diseñadora que había regresado de Italia esos días, que comenzó a sentirse mal, y que tres días después muere inmediatamente. Eso hace que la gente se ponga en pánico. Entonces, mientras la gente estuvo en su casa, hubo cosas que cambió. ¿Qué cambió? La muerte por accidente de tránsito, todo eso se redujo significativamente. Los hombres que le quitaban la vida a sus mujeres, a sus parejas, exparejas, eso se detuvo. Los números fueron muy bajando significativamente. ¿Dónde comienza el problema? Con la política y los políticos. Cuando el Partido de Liberación Dominicana, de una forma irresponsable, sabiendo que estamos ante una pandemia que va progresando, que en vez de disminuir, va en aumento, decide lanzar a sus candidatos, lanzar al penco a la calle, y ese hombre comenzó en cada barrio, instalaba un tanquero, comenzaba a llenar tanquecito de gas, comenzaba a dar dádivas, y así sucesivamente. Otra de las cosas que la gente siempre dio mal, es que mientras la mayoría estábamos confinados, los peledeístas, en medio del toque de queda, salían a hacer campaña política. Si una gente de la oposición salía, era apresado inmediatamente, pero los peledeístas eran los únicos que tenían el derecho de salir a las calles. Si hoy tenemos la situación fuera de control del COVID-19, se lo debemos al mal manejo que le dieron las autoridades pasadas del Partido de Liberación Dominicana. Sí, porque si bien es cierto que ellos debían, tenían que salir, porque son las autoridades, y tienen que llevarle comida y todas esas cosas a la gente, pero lo hacían de una manera irresponsable. Es decir, obligatoriamente, y esto quizás no es un punto a favor, Pedro, para que la gente entienda, el PLD tenía que salir a las calles, tenía que dar comida, eso es verdad, tenían que ir a asulear a la gente. Ahora, ¿de qué manera lo hacían? ¿Sabes qué manera lo hacían? Sin ningún tipo de control, no había mascarilla, no había instanciamiento. No, y no solamente esto, José Alfredo, el caso es que esas raciones llegaban con la foto del penco. No era específicamente una ayuda solidaria a la población, sino era una campaña, porque los vehículos eran... El dinero se usó para campaña, y eso nos perjudicó a todos, y ahora esos remanentes y todos esos problemas que tenemos en el país, lamentablemente, lamentablemente, hay que decirlo así, porque todos nos estamos perjudicando, y por suerte, oigan esto, este dato, nosotros, a pesar de todo, es el mejor país creo que del mundo, en términos de COVID, o uno de ellos. De los más controlados. De los más controlados. De la minotaza, eso es verdad. Porque no tenemos 3.000 muertos, yo diría, bueno, José Alfredo, por los 2.000 y pico de muertos, sí, pero si comparamos los demás países... No, Nueva York en una sola noche se lo da, lo que hay aquí. No tiene problema en Nueva York. Creo que la responsabilidad política, también la oposición en su momento, pero fundamentalmente, como decía José, el gobierno, la gente del gobierno de ese entonces, porque era lo que tenía luz verde, para salir en toque de queda, aquí nadie salía en toque de queda, excepto lo que en ese momento dirigían el Estado. Y acuérdense ustedes.